de la ciudad de Aurora. Continuamos con más información local. Un tiroteo provocó momentos de pánico entre residentes de Aurora. Vanessa, nuestra compañera Karen Vega estuvo ahí, nos tiene la reseña de lo ocurrido. Karen, muy buenas noches. Sabemos que tú hablaste con testigos de este tiroteo. Así es, buenas noches, Vanessa y Juan Carlos. Dicho tiroteo generó gran movilización policíaca y cierres temporales de escuelas en la zona. Hablamos con testigos quienes quedaron horrorizados con lo que presenciaron justo en su zona residencial e incluso uno de sus carros resultó baleado. De repente yo nomás me salí y yo escuché más balazos. Disparos y dos hombres heridos fue el resultado de un tiroteo en la cuadra 1900 de la calle Beeler en Aurora alrededor de las cuatro de la tarde. Testigos del área compartieron los momentos de terror que vivieron. Asustada, pues dije mi pa' salió para afuera, ojalá que no le dieran a él. Afortunadamente nadie de la familia de Karina resultó herida. Sin embargo, el carro de esta joven pagó los platos rotos de este enfrentamiento. Cuando vi todo el tape amarillo, vi a mi carro y dijo mi pa' yo pienso que le dieron a tu carro y ya vi en la ventana que pues ahí tiene un balazo. Y es que hubo varios disparos que incluso causaron el cierre de al menos cinco escuelas de la zona como medida de precaución. Al parecer todo comenzó entre un residente de este complejo de apartamentos y otros individuos. El señor de arriba del apartamento y unos de un carro rojo estaban ahí afuera en la calle hablando y que bueno, empezaron a discutir bien feo y gritando y fueron cuando sacaron las pistolas y habían como tres en un carro. Y unos de ellos sí le dio a una persona como tres veces con una de las pistolas y se subió al carro la gente y estaban manejando para allá, para el sur. Momentos después, las autoridades localizaron a un hombre herido de bala en la calle Newark, aproximadamente a cuatro millas donde ocurrió la balacera que estremeció a esta familia, misma que ahora no está muy segura de quedarse en esta zona. Era, pero ya no creo. Así de que vamos a tratar de movernos lo más pronto posible de aquí. Autoridades continúan buscando a más sospechosos relacionados con este tiroteo y hasta el momento al menos dos personas heridas están involucradas en este enfrentamiento. Una de ellas se encuentra en condición crítica. Karen, ¿cuántas horas estuvieron las escuelas en cierre temporal por precaución después de este tiroteo? Fueron alrededor de dos horas y les cuento que la última escuela reabrió sus puertas a las cinco y media. Muy bien, muchísimas gracias Karen por ese reporte. Muy buenas noches. Buenas noches.